Solo dime que estás sola y que no estás con él Que las noches son muy largas y ya me quieres ver Si te pregunto a qué te pasa solo me entera Si es que mi voz te vuelve loca mami yo lo sé Acércate, desnúdate, que tu sudor acabe en mi piel Oh, 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 quiero acabarte en mal Acércate, desnúdate, ahora vamos a hacerlo otra vez Oh, 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 quiero acabarte en mal Quiero acabarte en mal Oh, 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 oh Acércate, acércate, acércate Acércate, acércate Acércate más Oh, mami, vámonos pal party Si te portas bien, yo seré tu daddy Sé que te gustan todas las maldades Y cuando caminas mirarte los cristales Y si tú me miras, correndo en la cocina Yo sé que te gusta que te lo tire encima Me gusta el roce, tú ya me conoces Quiero complacerte en todas las poses Acércate, desnúdate Que tu sudor acabe en mi piel Oh, 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 oh Quiero acabarte en un mar Acércate, desnúdate Ahora vamos a hacerlo otra vez Oh, 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 oh Quiero acabarte en un mar Quiero acabarte en un mar Acércate, acércate, acércate Acércate, acércate, acércate Acércate, acércate Acércate, acércate en un mar Muévelo, muévelo, perdamos el control Acércate y perdamos la cabeza Muévelo, muévelo, venga, dale con to' Me gusta cuando baja y me lo pesa Muévelo, muévelo, perdamos el control Acércate y perdamos la cabeza Muévelo, muévelo, venga, dale con to' Me gusta cuando baja y me lo pesa Acércate, desnúdate Que tu sudor acabe en mi piel Oh, 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 oh Que no acabarte mal Acércate, desnúdate Ahora vamos a hacerlo otra vez Oh, 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 oh Que no acabarte mal Que no acabarte mal